Echan sus manos tras haberse reunido, esta foto es el sello oficial de un encuentro entre el ministro del interior Willy Huerta y el embajador cubano Carlos Zamora. Una fotografía que fue subida a las redes sociales del mismo ministerio, pero que luego de unas horas fue eliminada. Carlos Zamora, o conocido también como el Gallo Zamora, es el embajador cubano en nuestro país. Es un agente de inteligencia con más de 50 años de experiencia. Zamora ha sido acusado de ser un espía del gobierno cubano en los países en donde el régimen castrista tiene interés. En este video registrado al parecer en una oficina de la embajada de Cuba en Lima, donde se logra apreciar la bandera peruana sobre un armario, el embajador Zamora saluda a todos los peruanos. Esperamos poder tener mucha más amistad, fraternidad, sentido de pertenencia común entre todos nosotros y entre todos nuestros pueblos en los próximos meses y años por venir. Zamora hace gala del interés de Cuba por el Perú y anuncia que la revolución está más viva que nunca. Les deseo a todos felicidades, que sepan que pueden contar con la revolución cubana, que con todas sus dificultades y problemas está más firme y más fuerte que nunca antes, aunque algunos no quieran creerlo. Yo no entiendo cómo el ministro del interior del Perú, que se entiende que es un país democrático, puede intercambiar experiencias en materia de seguridad con el representante del gobierno de Cuba. Durante 62 o 63 años se ha caracterizado por ser un gobierno represor contra todos los ciudadanos que no están de acuerdo con la región. El tuit que fue borrado indicaba que la reunión del ministro Huerta y Carlos Zamora se trató para conversar de estrategias de seguridad ciudadana, un hecho que levantó las sospechas de la oposición al tener un embajador cubano tan activo en nuestro país. Al ser consultado, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, sostuvo lo siguiente. No tengo conocimiento con quien se haya reunido el ministro del interior, con quien se haya podido tomar una foto. La persona que me menciona no la conozco, por lo tanto me gustaría responderte con propiedad y no con subjetividad. Dice no conocerlo, pero también recibió la visita del embajador cubano. Posó para una foto a su lado, pero ahora no sabe de quién se trata. El embajador Carlos Zamora Rodríguez fue recibido por el ministro de Cultura del Perú, Alejandro Salas. En fructífero encuentro ratificaron mutuo interés de desarrollar cooperación bilateral en materia cultural. Pero Salas no ha sido el único. El gallo Zamora también ha visitado al premier Aníbal Torres y al ministro de Educación, Rosendo Serna. El año pasado hubo una movilización de ciudadanos pidiendo mejores condiciones de vida y libertades. Y los agarraron a palazos, los metieron presos. Y ahora los están condenando hasta 20 años de cárcel por haberse manifestado pacíficamente y por hacer reclamos justos. Con tribunales además, con jueces del Partido Comunista. Entonces el ministro del Interior del Perú se reúne con el embajador de Cuba para intercambiar experiencias en su despacho. Realmente yo no sé a dónde estamos yendo. La congresista Patricia Chirinos ha solicitado al presidente de la Comisión de Defensa, el parlamentario Diego Bazán, que cite al ministro Willy Huerta, para que rinda cuentas de aquella reunión que ha alertado a todos los peruanos. Ya teníamos las sospechas de que había conversaciones entre el Ejecutivo y este señor, el cubano, el gallo Zamora, pero ahora ya hay una constatación. Ya no me sorprende mucho. En todo caso el Ministerio del Interior sí que necesita asesoría, pero no creo que sea esa la asesoría que necesita. Carlos el gallo Zamora es el embajador cubano que viene tomando protagonismo en el Perú. Sus reuniones con parte del Ejecutivo encienden las alertas.